9.22 son ahora, seguimos en desayunos informales, nos metemos en temas electorales, pero también médicos, porque mañana los socios del CASMU van a elegir a la próxima directiva de la institución. Por un lado se presenta la actual conducción, encabezada por el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, mientras que la lista opositora, el CASMU que queremos, busca retomar la dirección de la mutualista. La campaña se desarrolló en un clima de tensión y con denuncias de persecución por parte de la lista opositora. Estas denuncias han sido rechazadas por Rodríguez. Para conocer y profundizar en los detalles de esta elección, desde desayunos informales, convocamos a los representantes de cada lista, desde el oficialismo, que encabeza Raúl Rodríguez, decidieron o prefirieron no participar de la entrevista. Sí estamos en este momento en estudios con Álvaro Nijemeier, que es el candidato de la lista del CASMU. Que queremos, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por todo. Es un gusto estar con ustedes, pero la verdad que es medio frustrante que no pueda estar el doctor Raúl Rodríguez, porque muchas de las cosas que voy a decir me hubiera gustado hablarlas con él personalmente, y en público poder confrontar, ya que uno niega lo que dice el otro, no hay nada mejor que sentarse dos personas, mirarse en la cara y decir cuál es la postura de cada uno. Como aclaración, la invitación se dio en las dos modalidades, tanto a estar en simultáneo como eventualmente uno y otro por separado. Ninguna de las dos opciones fue válida para Rodríguez. Es una lástima porque siempre eso es mejor, la comunicación entre las personas y decir, bueno, conversamos, dialogamos, yo pienso esto, vos pensás lo otro, porque si no van a escuchar solo mi campana y bueno, es a lo que me voy a meter hoy. Bien, expliquemos mínimamente en qué consiste concretamente la votación, qué es lo que se elige, cómo se elige, quiénes votan. Bueno, el CASMO es una institución que desde que se separó del sindicato médico está integrada por médicos capitalizadores y no capitalizadores. O sea, te hacen un descuento del sueldo cuando llegás a determinado nivel de dinero del descuento, que eso prácticamente en este momento es obligatorio, llegás a tener el grado de poder ser elegible o elegir, y cada tres años se renuevan las autoridades. El consejo directivo tiene cinco integrantes y en este momento se presentan dos listas. La nuestra es el CASMO que queremos, quedamos que somos un grupo heterogéneo heterogéneo de colegas de diversos sectores de la salud, médicos, cirujanos, de distintos sectores políticos con participación política o no, o gremiales de todos los sectores, muy amplio, en el cual respetamos la opinión de todos, pero lo que tenemos en común es poder mejorar la gestión de CASMO para que no siga el camino que ha seguido CASA de Galicia con déficit sostenido y pérdida de socios. ¿Está pasando eso? Está pasando eso, sí. ¿Y el riesgo es de cierre total? No, 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 para nada. En este momento yo tengo a mi familia en CASMO, yo creo que la asistencia es segura, que la asistencia es buena, que una mala gestión de tres años no hace tambalear una institución que tiene casi 100 años, pero sí la gestión ha sido muy mala y hay que cambiarle el rumbo para no correr en tres o cuatro años este riesgo. Pero sí quiero dejar la constancia de que yo me atiendo en CASMO, que mi familia se atiende en CASMO y que los pacientes tienen que tener la total seguridad de que es una sólida y muy buena institución para atenderse. Digamos, de todas formas, poner el nombre CASA de Galicia arriba de la mesa, digamos, simbólicamente es fuerte. Es real. CASA de Galicia tuvo problemas durante décadas, podríamos decir, hasta que llegó a la situación en la que terminó llegando. CASMO está bajo la dirección de Rodríguez desde hace tres años, y antes, si no me equivoco, en realidad eran... Nosotros nos estamos desmarcando de las direcciones anteriores, no somos una continuidad de las direcciones anteriores, sin duda todas las direcciones han tenido defectos que comparten y tenemos que cambiar el rumbo. ¿Cuáles son esos defectos que comparten todas las direcciones? Bueno, nosotros, primero que nada, te quería decir que a lo que apuntamos, que parece un eslogan, pero quiero explicarte, es a una asistencia de excelencia, tanto en lo técnico como en lo humano, centrado en el paciente y en la familia, y para lograr un alto nivel de satisfacción. Pero para lograr eso, tenemos que primero que nada, tener un ambiente de trabajo sano, en el cual se trabaja en un clima de respeto y que realmente nos respetemos entre todos, que sea sano, seguro y en un clima de respeto. Y para eso, para tanto enfermería como para médicos, es fundamental independizar los aspectos técnicos de los políticos, cosas que ahora no está ocurriendo. O sea, varios colegas que integran nuestras listas han sido hostigados, amedrentados por pensar diferente. En este momento, por ejemplo, quiero expresar mi solidaridad con la doctora Cristina Rey, que integra nuestra lista, y que cuando, luego de recibir este hostigamiento, se alejó del casmo y una decisión precipitada pidió la jubilación, un internista de excelencia, de más de 40 años, una referente para nosotros. ¿Qué tipo de hostigamiento recibió? Ella le pidieron para participar, para apoyar la lista de Raúl Rodríguez, y cuando se negó, bueno, la acusaron de traidora, le ponían mandos medios sin autorizar, no le renovaron el contrato por el tiempo que otros jefes. Bueno, todo esto ahora, lamentablemente, está en proceso judicial, entonces no quiero dar más detalles. Pero sí, esto es una innovación en el relacionamiento médico, que cuando alguien que se siente acosado expresa por un WhatsApp a sus colegas por qué se va y por qué se siente mal, lo que recibe por parte de la actual Dirección de Médicos Unidos es una demanda judicial por 10.000 dólares, y hoy la doctora Cristina Rey está concurriendo a un juzgado y a entrar en todo este barro judicial, digamos, en que tenés que ir a pagar abogados, a declarar, que sin duda va a salir bien porque todo lo que ella dice es cierto y tiene pruebas, que por suerte conseguimos un sólido apoyo del Sindicato Médico de Uruguay, que la está apoyando en lo jurídico. Tenemos otra colega, que es la doctora Masobrio, Virginia Masobrio, que por un audio de apoyar a la doctora Rey, también recibió la misma demanda. Masobrio también fue demandada. El relato es, hace tres años, para las elecciones anteriores, se le pidió el apoyo... Para estas. Para estas se le pidió el apoyo, a partir de eso empiezan lo que ella entendía que eran hostigamientos, hace un audio en el cual comunica que se está alejando del CASMU por esto mismo, y a partir de ahí, como ese audio se viraliza, es que el CASMU presenta la demanda. El audio, yo no sé si lo tienen, pero es un audio de total cariño con la institución y prácticamente de contar una situación personal. Los hostigamientos que señalan los trabajadores, los despidos arbitrarios y toda esa situación como de maltrato que ellos denuncian, son por parte directamente de Raúl Rodríguez o de otras personas. Son varios miembros de la directiva y mandos medios que en su desesperación por mantenerse en el poder han invertido decenas de miles de dólares en una campaña inusitada. Nosotros estamos viendo un gasto en la campaña que no sabemos quién lo financia, esperemos que no lo esté financiando el CASMU porque ese dinero habría que gastarlo en los usuarios, pero que es realmente fuera de lo común el enorme gasto en campaña que están haciendo y un fuerte amedrentamiento de las voces opositorias para generar miedo y para que no digan con lo que están desconformes. ¿No hay ninguna instancia de rendición de cuentas o de una eventual investigación que puedan realizar para saber de dónde se financia? Tuvimos una instancia de rendición de cuentas que fue la Asamblea General del 31 de marzo que fue totalmente manejada, que no dejaron hacer preguntas, no dejaron hablar, que mucha gente se vio presionada en ir a votar y que incluso mientras se votaba, una persona externa a la Asamblea filmó detenidamente a los votantes. Yo eso lo denuncié. Ante esa denuncia me dijeron que... El doctor Raúl Rodríguez me dijo que se filmaba porque él quería, que si no me gustara, me fuera de casmo. Me acusó de una actividad ilícita de llevar pacientes a otra institución, lo cual no es cierto. Esa denuncia en este momento está en el Sindicato Médico del Uruguay, en el Consejo Arbitral para que se expida. ¿Quién presentó la denuncia? ¿Usted o él? ¿Lo presenté yo? Ahí está. En las actas del Consejo Arbitral, o sea... Me pongo en el lugar de los afiliados al CASMU que están escuchando y deben estar preocupados porque si este nivel de enfrentamiento es entre la gente que trabaja, porque hay unos de un lado y unos del otro, con este nivel de enfrentamiento, yo creo que deben ser preocupados porque después cuando los atienden, los atienden todos juntos. Yo no hablaría de enfrentamiento porque en realidad nosotros buscamos el diálogo. Lo que pasa es que cuando hay un acoso moral laboral, hay que hacer la denuncia porque es lo que después te protege. Y sí, hay sí un nivel de amedrentamiento que esperemos que sea preelectoral nomás, que haya sido una estrategia como para callar voces y que todos sabemos que después del jueves, que son las elecciones, va a haber un día después en que vamos a tener que construir todos juntos. Por eso yo lo que hubiera querido es que estuviera el doctor Raúl Rodríguez acá conversando conmigo y capaz que hasta podíamos llegar a decir bueno, vamos a desactivar esas demandas, vamos a trabajar en conjunto, vamos a terminar con estas cosas prácticamente primitivas para el Uruguay. Me queda la duda de cuáles son las similitudes que usted ve de CASMU con Casa de Galicia. Nosotros concretamente te diría que las similitudes es que hay una pérdida sostenida de afiliados. El CASMU es la única institución con Casa de Galicia que en estos últimos tres años perdió afiliados. El Sistema Nacional de Salud creció un 1,4% y el CASMU perdió un 4,5% de los afiliados. Perdió casi 9.000 afiliados. ¿No es una situación que en realidad sea nueva si se compara con los años anteriores? No, no es nueva. El señor Rodríguez llegó denunciando que en los últimos 10 años habían perdido 20.000 socios. No sé el número actual, pero también tú tenés que ver la pérdida de socios en función del sistema. Acá esta pérdida de socios se da con un crecimiento, digamos, con la pandemia, con la prolongación de los seguros de paro por pandemia y otras cosas. Se ve que se da con un crecimiento del padrón del Sistema Nacional Integrado. Pero, espera, déjame también la respuesta. Pérdida de sostenibilidad de afiliados. Aumento importante de la deuda. El doctor Raúl Rodríguez dice que salvó el CASMU porque está pagando los sueldos en fecha. Se pagan en fecha desde hace 10 años porque hay un fideicomiso que lo asegura. Pero lo que salvó el CASMU fue un fideicomiso que le dio el gobierno salteándose a la Junaza y al Ministro Salinas, como debería haber ocurrido. O sea que no se lleve las vías habituales, de 22 millones de dólares. Y un préstamo que le dio el BROW de 5 millones de dólares. O sea que hay un endeudamiento que todos vamos a tener que pagar. También lo que tenemos como similitud es que hay una tercerización de servicios que son rentables. Si tú tenés un almacén y el dulce de leche te llega ganancia y los huevos te dan pérdida y lo que tercerizás es el dulce de leche, bueno, don Manuel, almacenero, sabe cómo le va a ir. Nosotros también. Y también, por otro lado, se asocian a grupos económicos que se enriquecen mientras la mutualista se empobrece. Eso, a una poca o nula cristianidad de gestión, va en camino hacia Galicia. No hoy, sino en 3 o 4 años. Yo hoy tengo a mi familia en el CASMU. El día que la saque les aviso. ¿Cuáles son esos grupos económicos asociados al CASMU? Tenemos el CASMU, que somos un grupo de médicos capitalizadores que tenemos que tener toda la información. sabemos que está asociándose con terceros, por ejemplo, con la medicina VIP, en que por lo menos le dan un 30% de las ganancias, a pesar de que el CASMU pone toda la infraestructura. Ahora se creó un centro imaginológico también muy importante. Pedimos la información de quiénes son, cuánto ponen y cuánto se llevan, y nos la negaron. A pesar de que casi 300 médicos capitalizadores pedimos la información. Esa información no está disponible. La hemos pedido y nos la niegan, así como muchas informaciones que hemos pedido. Por eso me refiero a poca cristianilidad. ¿Qué opinión tienes sobre la atención y la medicina VIP, que es un fenómeno que se viene profundizando, no solo en el CASMU, en distintos prestadores de salud? Bueno, ese es un tema interesante, porque yo en lo personal estoy a favor de tener servicios preferenciales, cobrar por eso, y de igualar para arriba. Lo que pasa es que hay que ver en qué contexto estamos. Nosotros en CASMU, como prestadores del Sistema Nacional Integrado de la Salud, nos financiamos en un 80 y algo por ciento por el FONASA. Eso significa que nos financiamos por un aporte, no del Estado, sino de los trabajadores que ponen parte de su sueldo para tener derecho a la salud. Y los principios del Sistema Nacional Integrado de la Salud tienen que asegurar una medicina de calidad homogénea y equitativa. Entonces, es admisible que yo ponga una habitación privada, con vista al mar, con cubiertos de plato, con cama para acompañantes, que les dé una hotelería diferencial, que es por lo que están pagando, pero lo que no es admisible es que haya un importante retraso en consultas médicas para los que no son VIP y que el VIP acceda inmediatamente. ¿Y eso está pasando hoy en el CASMU? Eso está pasando, es un fenómeno interesante, porque si tú vas a los mostradores de varios prestadores del Sistema, vas a ver la indignación de mucha gente que no consigue horas. No, hay varios prestadores que tienen ese atraso, que no consiguen horas y que nadie se hace cargo de esa situación y que en su desesperación por hacer caja crean estos sistemas VIP, son varios, en el cual se utiliza el edificio, los médicos, la enfermería, la institución financiada por el FONASA, para privilegiar en lo que es asistencial a usuarios que pagan una cuota diferencial. Por lo cual el que no tiene para pagar esa cuota diferencial va a la cola. Y lo que nosotros tenemos que dar lo VIP, tener centros de referencia internacional, pero asegurar asistencia de excelencia para el afiliado de FONASA, porque somos un prestador del Sistema Nacional Integrado de Salud, no somos una clínica privada. O sea, lo VIP debería estar concentrado en la hotelería, en las comodidades, pero no en la atención médica. La atención tiene que ser de excelencia para todos. Eso no está pasando en las mutualistas hoy en general. No, no está pasando y se está gastando dinero del FONASA para hotelería VIP en desmedro del trabajador que pone parte de su sueldo. Y no es solo para Casmu, si quieren eso podemos hacer otro día, es para otro tema. Interesante el tema. Álvaro Nijemeyer, el candidato de la lista del Casmu que queremos, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, convocamos a todos los médicos a votar este 29. Lo más importante es que sepan que el voto es secreto, que nadie va a estar mirando lo que votan, porque muchos han sido amenazados por votar otra cosa. El voto es secreto, el voto es libre y que nosotros no les pedimos que nos voten a nosotros, sino que vayan y voten con lo que se sientan conformes que están votando. Pero que vayan y voten. Que es secreto, es seguro y nadie las va a estar mirando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer...